Hola, muy buenos días. Vamos a ver en esta ocasión desde accionesyvalores.es lo que son las acciones en bolsa. Aunque parezca algo muy sencillo, pero bueno, vamos a meternos un poco más en faena y vamos a ver todo lo que significa ser propietario de unas acciones en bolsa. Lo primero que tenéis que saber es que no son el único producto que se negocia. Esto parece obvio para quien tenga ya cierta experiencia, pero para una persona que está mirando que es una acción en bolsa, probablemente no lo sea tanto. Existen otros muchos productos donde no nos vamos a meter ahora. Si bien es cierto que las acciones son evidentemente el producto por antonomasia, el más famoso y el que más se negocia. Y al primero, al que si sois novatos deberíais acercaros. No vayáis a iros a otros como los futuros o la divisa, si no sois conocedores primero no habéis cogido experiencia con las acciones. ¿Qué es una acción? Pues una acción lo que te hace es ser copropietario de una empresa. Una empresa no es... las grandes empresas no suelen ser de una sola persona, sino lo que hacen es que su capital social, ¿vale? O el valor de esa empresa lo dividen en partes alícuotas, es decir, en partes iguales, todas ellas, y las venden. Cuando tú compras esas partes o esas acciones, te conviertes automáticamente en copropietario de esa empresa y te da una serie de derechos y una serie de obligaciones. Bueno, no vamos a meternos en cuáles son, lo podéis mirar en internet, pero bueno, la mayoría de ellas tampoco nos interesa demasiado para las personas que vamos a dedicarnos solos a invertir en bolsa. Por ejemplo, a Banciertega, que es el que más acciones tiene de Inditex, evidentemente le interesará. Y a la familia Botín, que es el caso idéntico, pero en el Banco Santander, pues sí que le interesa. Pero a nosotros lo que nos importa, los derechos que nos importan de ser poseedores de unas acciones, es que nos da una doble vía para obtener beneficio en la inversión en bolsa. Y es la plusvalía y el dividendo, que ahora lo vamos a ver más en profundidad. Por lo tanto, y vamos a desechar ya esa idea, la bolsa no es un casino, ¿vale? La bolsa no es un sitio donde se vaya a jugar nuestro dinero, que tú puedes utilizarlo para invertir jugando. Oye, estás en todo tu derecho, es tu dinero, pero no es solo un casino, ¿vale? Eres un inversor y estás metiendo tu dinero en unas empresas que tienen una intención de ganar, ¿vale? Pues bueno, las dos vías con las que podemos ganar dinero en bolsa, la primera, la más famosa, la que todos conocemos, la plusvalía. ¿Qué es esto? Pues esto es tan sencillo como que cuando yo compro una acción, si esa acción vale, por ejemplo, 5 y dentro de unos meses vale 7, estamos ganando 2 euros por cada acción. Esa es la plusvalía, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, ¿vale? No siempre se tiene por qué ganar, evidentemente, esto no tengo ni por qué decirlo. Si la compramos por 5 y la vendemos por 4, estamos perdiendo 1 euro por cada acción. En segunda instancia, y esta es muy importante y menos conocida, bueno, menos conocida para las personas que están empezando, es el dividendo. ¿Qué es el dividendo? Pues mira, tú eres copropietario de una empresa, no eres uno de los dueños de esa empresa. Si esa empresa gana dinero en bolsa, perdón, gana dinero en bolsa, no, en bolsa vas a ganarlo tú, gana dinero con su negocio, por ejemplo, vendiendo ropa en el caso de Inditex o en las finanzas, como es el caso de Santander, por poner los ejemplos anteriores, pues ese beneficio lo va a repartir entre sus propietarios, ¿vale? No quiere decir que todo el beneficio que coja, que consiga, lo divida y lo reparta entre sus propietarios. A lo mejor reparte una parte de ese beneficio porque otra parte la utiliza para expandirse y de esta manera que la acción valga más. También es otra manera de ganar indirectamente. Pero, bueno, cada empresa tiene su política de dividendos. Hay empresas que ni siquiera reparten, aunque ganen mucho, sino que siempre lo utilizan para seguir expandiéndose. Ya depende de la estrategia que tú tomes en el mercado para ganar, ¿vale? Pero estas son las dos opciones principales. Existen otras, pero bueno, estas son las dos principales que el inversor o el especulador utiliza para ganar dinero en bolsa. ¿Cómo compro estas acciones? ¿Cómo accedo a ellas? Bueno, pues siempre vas a tener que utilizar un intermediario. No podemos ir a la Bolsa de Madrid, meternos ahí en el parque y decir, oye, quiero comprar acciones. No, tenemos que utilizar un intermediario. Podemos hacerlo a través del banco. En mi opinión, oye, hay bancos que tienen un buen broker, que tienen su propio agente y está bien y no son caros. Pero los bancos normalmente, las plataformas son muy malas, son extremadamente caros y no es la mejor opción. Me refiero a bancos tradicionales. Hoy en día hay ya bancos como, por ejemplo, Bank Inter o ING que tienen un buen broker. O irnos directamente a un agente especializado del mercado, a un broker, que normalmente son mucho más baratos, sus plataformas son muy buenas, además últimamente dan mucha formación al cliente para que opere de la manera más eficiente posible. Y la verdad es que, sin ninguna duda, la mejor es acudir a un broker. Otra opción de comprar acciones en bolsa es utilizando los CFDs. Esto ya no es una institución, esto es un vehículo financiero. Los CFDs es una forma de comprar acciones con apalancamiento financiero. Es decir, yo no tengo que pagar toda la acción. Es decir, si una acción del Banco Santander cuesta, por ejemplo, 5 euros, a lo mejor yo solo tengo que pagar 1 euro por cada acción. Y sin embargo, tengo derecho tanto a... Es decir, voy a ganar mediante la plusvalía y mediante el dividendo. Si el broker de CFD da dividendos, que hay veces que no los dan. Esto tenéis que mirarlos en el broker. Pero bueno, otra vía de comprar acciones de una manera además más barata, entre comillas, es utilizando los CFDs. Y bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué acciones compro? Porque, oye, invertir en bolsa tiene un riesgo. No nos creamos que esto es... aquí se hace rico todo el mundo. Si no, no habría pobres. Sobre la faz de la tierra. Evidentemente, tenemos que aprender a comprar las acciones que nos van a dar beneficio. Por lo menos que nos intente dar beneficio, que tenga más probabilidades de ello. Pues, ¿qué medio lo vamos a hacer? Lo más normal es utilizar el análisis técnico para clientes retail, para pequeños clientes. Podéis encontrar toda la información que queráis sobre el análisis técnico en nuestra web, en accionesyvalores.es. Igual con el análisis fundamental. La única pega sobre el análisis fundamental es que para un cliente retail estos datos se tienen que fiar de instituciones más grandes que se los den, o que los han calculado. Pero es más difícil interpretar este tipo de datos para el cliente pequeño. Otra manera de comprar acciones, ya no es analizando, sino es una estrategia tuya propia, es utilizando una política de dividendo. Oye, a mí no me interesa tanto la plusvalía que pueda generar la acción, sino a mí me interesa más. Oye, acciones que suelen dar un buen dividendo. Pues voy a buscar buenas empresas para que, oye, como voy a mantener la acción durante mucho tiempo, que no vayan a quebrar, pero que además den una buena rentabilidad en el dividendo. Nunca vamos a saber a priori qué dividendo van a dar las empresas, pero normalmente su política suele ser bastante constante. Si en el pasado han dado bastante dividendo, en el futuro suelen repartir también bastante dividendo. ¿Ok? Entonces, la siguiente opción sería utilizar fondos de inversión o asesoría. Es decir, en una asesoría ellos te pueden decir, porque tienen licencia, ojo, mirad que tengan licencia de la CNMV, porque si no nos podemos encontrar algún chasco. Y estas asesorías te pueden decir, oye, pues mira, esta sería una buena acción de compra, esta sería otra buena acción de compra, deberíamos salir a tal precio. Y pueden guiarte un poco sobre qué acciones comprar. Y después utilizar un fondo de inversión. En este caso tú no decides qué acciones vas a comprar, es el propio fondo quien mediante una cesta que ellos crean, compran las acciones. Tú solo les das el dinero y ellos lo compran. Si el fondo es bueno, suelen dar buena rentabilidad. Nosotros somos grandes defensores de invertir en fondos de inversión. Pues lo dicho, al final, comprar una acción lo que nos hace es poseedor de una parte de una empresa. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho.